Un, dos, tres, cantamos. Lleve, llueve, llueve, chas, chas, chas. Caen las gotitas, tim, tim, tan fuerte. Corramos, corramos, y, ti, 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 tan. Porque nos mojamos, tim, tim, tan. Tocando, do, re, mi, fa, sol. Un, dos, tres, guan, do, re, mi, fa, sol, sol. Sol, sol, fa, mi, re, do, do. Do, do, re, mi, fa, sol, sol. Sol amarillo, sol, fa, mi, re, do, do. Ahora congelándonos. Un, dos, tres, guan, llueve, 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 chas, chas, chas. Caen las gotitas, tim, 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 tan. Corramos, corramos, y, ti, 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 tan. Porque nos mojamos, tim, 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 tan. Tocando, do, re, mi, fa, sol. Un, dos, tres, guan, do, re, mi, fa, sol, sol. Sol, fa, mi, re, do, do. Do, morado, do, re, mi, fa, sol, sol. Sol, amarillo, sol, fa, mi, re, do, do. Silencio, los demás, niños, grandes, por favor. Y a voz de canción a mi globito azul. Un, dos, tres, guan, mi lindo globito, pintado de azul. Volando, volando, hasta el cielo llegó. Vino un pajarito y lo picoteó. Y el pobre globito al suelo colgó. Tocando pa' verte. Un, dos, tres, guan, mi re, do, do. Mami re, do, no, ma mi re, do. Mami re, do, no, pa' mi re, do. Mami re, do, dos, guan, mi re, do. Mami re, do, no, ma mi re, do. Cantando nuevamente. Un, dos, tres, pa' mi lindo llorito, fuerte picado de azul, volando, volando hasta el cielo llegó, vino un pajarito y lo pico vio, y el pobre llorito al suelo cayó. Un, dos, tres, pa' mi lindo llorito, fuerte picado de azul, volando hasta el cielo llegó, y el pobre llorito al suelo cayó. Un, dos, tres, pa' mi lindo llorito, fuerte picado de azul, volando hasta el cielo llegó, y el pobre llorito al suelo cayó.